Mi amor y vida voy a ti, Jesús que quede la cruz por mí, perdiste esa, crecarme así, mi Dios y Salvador. Mi amor y vida voy a ti, que fuiste a la cruz por mí, mi amor y vida voy a ti, Jesús que salvador, que tú me salvas esto sé, he puesto en ti mi humilde fe, feliz entonces viviré contigo mi Jesús. Mi amor y vida voy a ti, que fuiste a la cruz por mí, mi amor y vida voy a ti, Jesús que salvador, tú quien moriste en la cruz, concédeme Señor Jesús, que siempre ande en tu luz, en fin con salvación. Mi amor y vida voy a ti, que fuiste a la cruz por mí, mi amor y vida voy a ti, Jesús que salvador.